La tiene por acá calzada, se viene Cerrito, calzada con doce, soltó para Perujo, tiene unas ganas, centro de primera, Rodríguez, está Rodríguez, goooooool, 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 gol de Cerrito, gol de Federico Rodríguez, otra vez la transición rápida, defensa, ataque, recuperó calzada, soltó para Perujo, lindo centro de primera de Julián, al segundo palo donde atropelló el Fede, Federico Rodríguez con un toque sutil, botín izquierdo, la cambió de palo, la puso arriba, gana Cerrito, no cero, que lo merece, en catorce minutos Federico Rodríguez, el autor del gol. Estaba al caer el gol de Cerrito y Chapañola no marcaba bien, no daba sensación de poder mantener el cero en su barco, un buen centro al segundo palo de Perujo para la llegada de Rodríguez, que define bárbaro, ante la salida de Silva, tirando la diagonal, no lo siguió nadie, y apareció muy solo el número nueve, es justo, que en catorce minutos ya le esté ganando Cerrito a Villa Española. Golazo de Cololo.